Sin más no recuerdo, en uno de ellos, dos personas que se encontraron a bordo de un vehículo de tablazo, fueron flujos de la vida cuando estaban ahí adentro, y al día siguiente dos personas encontradas, maniatadas al interior de una camioneta, que coinciden con la camioneta que previamente había un día antes privado de la vida, con esparros de arma de fuego, a los otros dos masculinos. El reporte está siendo investigado por la Secretaría General del Estado, la información tecnológica está siendo proporcionada por el municipio, donde tiene algunas tecnologías también, incluso en cuestión de la indagatoria, muy puntual. Dos de estas personas privadas de la vida, uno el viernes y uno el sábado, encontraron a la camioneta, son por eso policías municipales, que en su momento fueron propuestos o solicitados, se evaluaran los presidentes municipales de Aguazotepec y de Paguatlán. Ahora podemos concluir si Paguatlán es... Sí, Paguatlán. Es uno que pertenece a Paguatlán y el otro a Aguazotepec, ambos reprobaron los exámenes de control de confianza, ambos se les multiplicó a los presidentes municipales, y es ahí donde entra la autonomía municipal. El 515 constitucional es muy claro, ya entra la responsabilidad. El presidente municipal es el que tendría que esclarecer el tema de su decisión de mantenerlo, sin lugar a dudas incluso podrían incurrir en el tema de responsabilidad penal. Y este municipio, que en su momento también se va a valorar, o cuanto hace el estado de fuerza que tiene, el registro que tiene esta secretaría, es de un número determinado de policías municipales, y que sin lugar a dudas en sitio podríamos dar cuenta que posiblemente tengan a más policías que están trabajando, o personas informadas que no son policías, que estén trabajando y haciendo funciones. Estamos haciendo un trabajo muy meticuloso en ello, en esa región, y vamos a dar cuenta aproximadamente de esto. El tema de la mujer que se encuentra...